1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ups mis amigos Uy si se pudo Si se pudo Claro por ahí hubo un errorcito Si lo noté Pero como les digo Hay errores pequeños Que nos permiten Bueno continuar Ahorita es como un Todos estos videos Son videos representativos De la velocidad Que estamos manejando En esta ocasión Entonces hay errorcitos leves Alguna Alguna Como tecla tocada doble Sin querer de repente Entonces esos son errores leves Que me permiten A mi aquí ya dejar así el video Porque también ya llevo varias repeticiones Y tengo errores más garrafales Que eso si ya es de borrar De cortar Borrar y volverlo a filmar Obviamente es el ejemplo Y para ustedes Igual hay que estarlo repitiendo Mis amigos Repitiendo y repitiendo Hasta que salga Este Totalmente limpio Sin error Me ha pasado Me ha pasado varias veces En toda esta maratónica serie Que a veces lo estoy practicando Sin grabarlo Y a la primera Me sale bien Sin error Y ya que estoy grabando el video Híjole un error Y otro y otro Y a cortar Y a repetir Por eso es que de repente Si es un errorcito leve Ya lo dejo así Ok mis amigos Pero ahí está O sea ahí vamos Ahí vamos Yo también como les digo Lo estoy dominando cada vez más Voy a quitar la cámara De la base Para ver que no estoy viendo Ya desde hace muchos videos Ya no vemos los diagramas Ya todo esto es de memoria Entonces nada más Para confirmar La velocidad Que estamos manejando Es de 200 bits por minuto Y en este video En esta ocasión Es hacerlo dos veces Seguidas Ok Ese es el objetivo De este video En esta ocasión Vale mis amigos Pues mucha suerte Practiquen mucho Y nos vemos En el siguiente video Hasta la vista Bye